Música Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desviven por mi Y yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desviven por mi Y yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Coqueta voy por ti, soy tu antindoto y veneno Y voy a devorarte aunque tu pay me ponga freno Yo soy tu gander, tu mi amor lajeno Y si tu novio rebulea, los rifles sueno Coqueta, a fuego lento te seduje Empezaba las movadas te induje Coqueta, te beso el cuello y tu ruge Crees que tu aguante el empuje Coqueta lentamente te estoy cazando Yo soy el fada y lo sigo matando Tu amigas del core y yo me están tentando Yo doy pa' todas, yo estoy vivo y peleando Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desviven por mi Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desviven por mi Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Looney tú, síguelo matando Hey, hey, estamos vivos y peleando No nos salve, te estás cazando Hey, hey, estamos vivos y peleando Y la gato buena la están montando Hey, hey, estamos vivos y peleando Tu amigas del core y yo me están tentando Hey, hey, estamos vivos y peleando Que tus amigas se desviven por mi Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Cae la noche y yo voy tras de ti Que tus amigas se desviven por mi Yo con tu cuerpo y yo no puedo fingir Y yo voy, 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 voy tras de ti Héctor y Tito Looney tú y Noriega Como te barrieron las melodías locas No te asombres Que con esta se pare a los niños de los hombres Tranquilo Son 10 años Pateando pa' 400 Te estoy pasando el rolo Looney Deja los que se tiren Deja los que se tiren Flow Music, toma Coyote Apunto otra más en la lista Ja, 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 ja